Cogemos todos los Pocky en la mano, sin ver el sabor, uno coge con los ojos cerrados y tiene que venir a cuáles. Baste, que baste. Baste un chocolate. Pues empezamos la prueba en 3, 2, 1. No, pero no vale que tú me des el que quieres que yo coja. No, no, sí, lo coges tú. Venga, uno solo. Sí, sí. Uf, no sé yo. Ese, venga. Este es el malo. Que no, venga. Lo va a probar y tiene que adivinar cuál es el sabor. Espera, lo voy a poner en pantalla. Este es el malo, no. Va a probar este. Todo, todo, todo para dentro. Todo para dentro. ¡Naranja! No mire. La ruleta de los Pocky. Madre, va a darse un batido. A ver. Coge, coge, coge. No mire, Oli. No mire. Dios. Ha comido este. ¿Qué? No va a lo oler. No. Que me va a ver el de por el nariz. No sé. ¿De qué es? ¿Se te lo acaba de comer? Mira, ya no hay más. ¿Sabes? ¿Para que te comas otro? Dios, el de leche. ¡El de leche! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Digo, jale. Vale. ¿Es el verde? Que no. Espera, espera. A ver, ¿dónde está aquí? Ven, voy a probar este. ¿Ona? ¿No? Es el chocolate. ¿No? Pues, está entiéndolo. El verde. ¡Oh, lindo! Claro, es el chocolate, ¿no? ¿En serio? ¡Guau! ¡Ay, qué asco! Ven, ven. ¡Con un bosque! ¡Con un dolor! ¡No, yo! ¡Y esa la no la usaba también! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¿Ya quedan dos, nada más? ¿Dos? ¿Sabes? ¿Sabes? A ver. Es difícil la elección. Ya, bueno. ¡Muyate que estoy yo el peor! Y el otro ya me lo como yo directamente, ¿sabes? A ver. A ver, ya ellos lo ven. Bueno, Oli, coño este. Eres pesa, ¿no? Y YouTube lo hace. Muy bien. Si te ha gustado, manita arriba, manita arriba al vídeo. Comparte en tus redes sociales y demás. Quieren ver a nuestra ruleta rusa aquí, WhatsApp, ese Trendy Topic. O sea, se hace viral, o todo el mundo hace la ruleta Poki, que no sabe. ¿La ruleta Poki con los ojos cerrados? Ojalá que sí. Y, por supuesto... Lo peor que te puede pasar, es comerte un Poki de... Bueno, lo peor. De querer, ¿no es verdad? Lo peor. Lo peor de la ruleta. Lo peor de la ruleta. Lo peor de la ruleta. Bueno, puede conocerlo. Y si lo vas a hacer, con un beso, nos cuento en los comentarios que va a hacer la ruleta Poki. Y, por supuesto, no te olvides de que tenemos un botón mágico aquí, creo. ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? El botón mágico rojo de suscribir. Suscríbete porque cada lunes voy a subir un vídeo como he hecho hasta ahora. Así que, nada, un beso, ¿no? Y que pronto podemos subir un vídeo de la ruleta. Pronto, muy pronto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.